Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video de Double Trouble en Corea El día de hoy estoy haciendo un video donde yo les pedí hace unos días que me dijeran cuáles eran algunas cosas que ustedes asumen acerca de mí Y bueno, ustedes me respondieron todo esto en Twitter Así que muchas gracias por sus mensajes primero que nada Vamos a ver qué es esto que ustedes asumen de mí A ver, Alicia Yu dice que sabes hablar coreano La verdad es que no Mis habilidades en el coreano son súper básicas Si estoy en Corea pues puedo medio entender un poquito de las conversaciones Puedo ordenar comida, puedo pedirle al taxi que me lleve a donde yo quiera Pero no puedo mantener una conversación con una persona La verdad es que nunca Una vez me metí a clases de coreano y estudié coreano durante un mes Eran cuatro clases nada más Entonces nunca me he dedicado así bien de lleno a estudiar coreano Alejandra Slam Dunk Dice Eres valiente, fuerte, segura, pero con muchos miedos Fuerte creo que sí Valiente y segura no tanto Si me veo forzada a estar en una situación en la que tengo que ser valiente Puedo afrontar las cosas Pero por ejemplo que pueda yo ir y decirle a mi crush Oye me gustas, no soy de ese tipo de personas valientes Entonces no Y segura la verdad es que soy menos segura de lo que muchos de ustedes piensan O muchos de mis amigos piensan La verdad es que no, todavía yo tengo muchas inseguridades Y no solo en cuanto a mi persona No solo como en esta parte de mi intelecto, etc También tengo muchas inseguridades físicas Marta Pérez Burgos Dice Asumo que eres una guerrera y un alma libre La verdad es que Si les soy honesto Desde que mi mamá se enfermó Esta palabra de eres una guerrera Me parece un poco Yo agradezco que me digan esto La verdad es que de corazón se los agradezco Pero no creo yo ser una guerrera Porque en realidad a mi nunca me ha tocado luchar Con una enfermedad tan grande Como a mi mamá y a Diana Yo fui como Un Digámosle como un efecto secundario Yo fui Yo tuve que afrontar algunas cosas Pero Honestamente si a mi me dijeran que yo estoy enferma Como se los dijeron a ellas Yo no sé que Que es lo que pasaría La verdad es que Esas cosas me dan mucho miedo Y no creo ser una guerrera Lo del alma libre creo que si No siempre ha sido así Yo creo que a partir de Que mi mamá nos dejó Que decidimos Irnos de la casa Dejar todo Vender nuestras pertenencias Lo tirar Aventar E irnos a Corea Yo creo que a partir de ahí Yo creo Empecé a ser un poquito más libre Y no me refiero simplemente libre Por andar viajando y eso Sino que me refiero a Dejé de pensar en cosas En Cosas materiales Dejé de pensar en Me atreví a hacer Más cosas que antes no hacía ¿No? De pronto Fue cuando dije Me voy a pintar el cabello de colores Y Corea me dio Cierta seguridad Que en algún momento Que yo no tuve en México ¿No? En Corea Ves a la gente Que viste así Y de pronto Decimos aquí Muy raro Y así Y yo dije Pues está bien Aquí no te juzgan Aquí uno se viste así Que como el idol Con el color amarillo En naranja El pelo de colores Etcétera Y dije Vamos a hacerlo Y Fue una de las cosas Que Que me dio esa confianza De cambiar mi look En ese momento ¿No? Que haya regresado A mi color de cabello Natural en México No quiere decir Que es porque Me sienta juzgada aquí Simplemente Ya estaba yo Un poco cansada De ese color Y la verdad es que Quería dejar mi cabello Descansar Porque ya estaba horrible Y ahorita Pues ya mi cabello Ya me lo agradece Arely Soledad dice Eres amable Y sensible Pero no te gusta Mostrarte débil Esto es súper Súper cierto Trato de ser Lo más amable Que puedo Si no estoy muy De buenas Me resulta Muy difícil Ser amable Soy una persona Que demuestra Tal cual Se siente En ese momento Si yo no me siento bien Ya sea porque Estoy enferma O porque A veces me toca Y que pienso En Diana Y mi mamá Y me pongo muy triste En esos momentos Me cuesta mucho trabajo Ser amable Porque Me siento Un poco Encerrada aquí En mí misma Algo que tengo Que tengo que cambiar Que yo sé Que tengo que cambiar Que tengo que dejar Que más personas Se acerquen a mí Porque no me gusta Justo cuando estoy triste Por razones De pues Diana Y de mi mamá No me gusta Esta parte De Yo alejarme De todos Porque son momentos Sé que me va a costar Mucho trabajo Y no espero hacerlo De la noche a la mañana Pero cuando esto pasa La verdad es que Me incomoda Y me gusta estar sola Por ahora no sé Cómo llevarlo De otra manera Pero Pues esperemos Que con el tiempo Pueda Pueda cambiar eso Lina Cuarzo dice Yo cuando vi sus videos Por primera vez Pensé que eras mamona Pero no Eres bien cool Esto es algo Que la verdad es que Mucha gente piensa Que soy mamona No soy mamona Lo que pasa es que Como les dije Soy de esas personas Que si a mí Alguien no me vibra Bien o no me cae bien Trato de no juzgar A la gente Pero si te conozco Y no me vibraste bien No voy a ser Este Una persona hipócrita Te voy a tratar Con respeto y bien Pero no voy a ser Ay que hermoso Si a mí algo No me parece O no quiero hacer algo No lo hago Soy muy Decidida En cuanto a lo que Quiero hacer Y lo que no quiero hacer Y a veces Me veo mamona Porque a veces Me han dicho Que me ven en la calle Y no se atreven a hablarme Porque soy de esas personas Que cuando se queda seria Así sin hacer nada Tengo una cara Así como Como esa bitch Resting face Así soy de O sea Yo no puedo estar seria O así Pensando en la nada O en mi teléfono Y está así Entonces me quedo como Y pues me veo Como mamoncilla Entonces Si me lo han dicho Muchas veces Que me veo Como mamona Pero ya me dicen Ya cuando te conocen Pues ya Ya se pasa El efecto Anishmare Beats Dice Pues que eres Sincera y real No tratas de fingir Algo que no eres Eso pienso Trato 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 de serlo Más sincera y real A veces Si no les cuento Alguna cosa Es porque no estoy lista No es porque Se quiera La quiera ocultar Simplemente es porque No estoy lista Y de pronto Me cuesta hablar de cosas Como les decía Al principio Todavía tengo Muchas inseguridades Con mi cuerpo Y tengo una muy grande Pero Tal vez más adelante Pueda hablar de eso Y si Justamente Estaba yo con una amiga Y mi hijo Que yo le caía bien Porque Nosotros nos conocimos A través de las redes sociales A través de Instagram Y Youtube Mi hijo eres de esas personas Que tal cual eres En tus videos Eres en la vida real Entonces Me hace sentir bien Que me digan esas cosas Porque me gusta Ser una persona real Y no me gusta Ser una persona Que Les voy a decir algo Yo cuando estoy de malas No puedo grabar videos No puedo Porque se me nota Entonces No me gustaría Ser una de esas personas Que Está así como amargada Pero prende la cámara Y dice Hola amigos ¿Cómo están? Vamos a empezar el video de hoy Porque tenemos Blah, blah, blah Porque No Así no es mi personalidad Nad3300 Dice Asumo que eres una mujer Muy emprendedora Soy de esas personas Que les encanta empezar cosas Pero me cuesta mucho trabajo Terminarlas Y a decir verdad Youtube Pensé que iba a ser De esas cosas Que empezamos Y ya luego Se nos iba a olvidar Pero ha sido De las que más Me han durado Jess Marr Dice Alguien con un corazón Alguien con un gran corazón Trabajadora Dedicada Tímida Pero que con sus amigos Es Y luego está el emoji De la muchachita Que baila Una cara de diablito Y la cara de risa Si La verdad es que si Este Soy muy tierna Me ven A veces me ven Y me dicen Ay que tierna Pero ya que tengo confianza Con mis amigos Dicen No es que Esta es cañona Aparte de que digo Una cantidad de tontería Así increíble Soy muy filosa Con mis comentarios O sea No hiriente No me gusta decir Cosas hirientes Pero si soy como Filosilla Así Con las cosas que digo Vane YZ Punto YZ Dicen No expresas tus tristezas Por no preocupar A los que amas Definitivo Ese es parte De mi problema Que les vengo diciendo Cuando me siento triste Es muy difícil decir Por qué estoy triste Soy de esas personas Que si están triste Y le preguntan ¿Qué tienes? ¿Por qué estás triste? Dice No, nada O Está bien En gran parte Es porque no me gusta Verme vulnerable Ante otros Y en otra Es porque me cuesta Mucho trabajo Todavía hablar de Diana Y de mi mamá Si lo hago Lo hago con mucho cariño Pero siempre termino llorando Y No me gusta Que los demás me ven llorar También dice ¿Sabes? Apreciar las cosas Por pequeñas que parezcan Y que eres feliz Con las cosas que vives Sí Como a todos Soy una persona Soy un humano Que le gustan Las cosas materiales Porque a quién no Pero Tampoco soy Una persona obsesiva Tampoco me vuelvo loca Queriendo tener cosas Materiales Todo el tiempo Oscar Cárdenas 25 Oscar Cárdenas Me mandó muchos Mensajitos Muy hermosos Muchísimas gracias Luz Maldonado Dice Dice que eres una persona Que no se enoja Con facilidad Eso es súper cierto La verdad es que no soy Una persona que se enoje Muy fácil Pero cuando me enojo Me enojo muy duro Me cuesta mucho Que me saquen De mis casillas Pero cuando pasa Uy soy Me pongo muy de malas Nani 026 Dice En tus adentros Te gusta la cumbia Y las bailas La verdad es que si Me gustan las cumbias Bueno no se Los ángeles azules Son cumbias O son salsas Me gustan los ángeles azules La versión sinfónica Cuando yo era chiquita Hacían muchas fiestas En la casa de mi abuelita Y escuchaban mucha música Como de cumbia Y salsas Y esto Y todos bailaban Todos en mi familia bailaban Hasta mi mamá bailaba Pero Diana y yo No nacimos con ese don Y no bailo No se bailar Cuando me han intentado enseñar Soy de esas personas Súper tiesas Así como robot Aunque quisiera bailar Soy pésima Soy de esas que bailan Y se alocan Pero no bailo O sea Salto y me aloco Pero no bailo Y la última La última Se la dejé a una persona Mía especial A la que quiero mucho Y le voy a mandar Un saludo muy grande Este saludo Súper especial Y este Va con mucho Mucho amor Va para Pao Pao Villeras Y Paola Asume Que soy otaku Pero no Para nada La verdad es que No conozco anime No me gusta ver Sailor Moon No me gustan Los caballeros del zodíaco No me gusta ningún anime Hay muchas cosas Que no he visto Y no conozco No soy una persona No me interesa en realidad No es que diga Que no me gusta Porque es feo Simplemente es algo Que no me interesa Y nunca me interesaba Entonces No soy otaku Y pues ya Eso es todo Muchísimas gracias Gracias a todas las personas Que me mandaron un mensaje Gracias a todas las personas Que siguen viendo videos Los hago con mucho gusto Y me entretienen muchísimo No se olviden Que pueden seguirme En Twitter En Facebook Y en Instagram También recuerden Que se pueden suscribir Al canal Si quieren ver más videos Y prontamente Estaré haciendo los videos Desde Corea Así es que Déjenme aquí en sus comentarios Que tipo de videos Quieren ver Piam